Otra vez, como la vez, a nuestra dulce voz juvenil del Santiago Luz Mariona Y con el sello de la amistad Diosi Producciones R.H. Qué triste es la vida que yo llevo al estar muy lejos de mi madre Mamita, cuánto yo te extraño de estar a diario a tu lado Qué triste es la vida que yo llevo al estar muy lejos de mi madre Mamita, cuánto yo te extraño de estar a diario a tu lado Quisiera estar yo a tu lado para poder abrazarte madre Tal vez el destino ya se acaba y solo decirte que te quiero Quisiera estar yo a tu lado para poder abrazarte madre Tal vez el destino ya se acaba y solo decirte que te quiero Que triste es la vida que yo llevo al estar muy lejos de mi madre Mamita, cuánto yo te extraño de estar a diario a tu lado Quisiera estar yo a tu lado para poder abrazarte madre Tal vez el destino ya se acaba y solo decirte que te quiero Quisiera estar yo a tu lado para poder abrazarte madre Tal vez el destino ya se acaba y solo decirte que te quiero Y con todo el amor del mundo para ti mamita linda Timotea Mendoza Huarizcaya por San José de Belén ¡Arriba Banca Belica! Madrecita, madre mía, llévame por siempre en tu mente Ya no llores, ya no sufras, que tu hija muy pronto regresará Madrecita, madre mía, llévame por siempre en tu mente Ya no llores, ya no sufras, que tu hija muy pronto regresará ¡Ay, ay, 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 No llores, Dilda Guillén Así, así, Roque Paipal ¡Sin pregunto!